Gracias a Dios se ha llegado una solución total. El colectivo está haciendo los recorridos que lo sabía hacer habitualmente. Bueno, está todo normal y gracias a Dios que se ha solucionado, porque sabemos que era realmente... teníamos que buscar una solución rápida, ¿comprendés? Porque la gente se sentía afectada, tanto grande como chico, porque sabemos que el servicio que presta esta empresa es fundamental para nuestro pueblo. De lo contrario, si no se llegaba una solución, ya íbamos a estar por solucionar de otra manera. Ahora, digamos, ¿hizo falta la presentación de notas de los vecinos autoconvocados o se solucionó antes? No, yo verdaderamente hablé allá a Salta con la gente que correspondía y ellos me han anticipado que esto se iba a solucionar. Y se solucionó, gracias a Dios. Bueno, no hemos tenido ninguna clase de problema y bueno, dice que continué realmente trabajando como venía, ¿no? Tampoco han despedido a nadie porque decían que era una cosa o la otra. No, realmente no habían puesto en conocimiento la empresa porque decía que habían reducido 200.000 kilómetros a nivel nacional. Y bueno, ahí entrábamos nosotros también porque han reducido, inclusive con países limítrofes, como presta servicio para parte de Bolivia, todas esas cosas. Y eso era porque verdaderamente le han quitado un suicidio a la empresa y bueno, ellos para no dejar gente cesante, realmente han estado por reducir algunas líneas, ¿no? Bueno, pero gracias a Dios. No logras poquito, digamos, no hace mecha. Sí, la verdad que nosotros, es poquito pero muy útil para nosotros, para la comunidad de nuestro pueblo, de nuestros departamentos, porque acá estamos... A 200.000 kilómetros, no es nada. No, no, no es nada. Una empresa es buena, pero ese era el motivo del pequeño conflicto que ya se solucionó prácticamente, ¿no? Así que estamos muy contentos y agradecemos a la empresa de que hemos llegado a un acuerdo y bueno, que sigamos trabajando de la misma manera que veníamos haciéndolo, ¿no? Bueno, otra alegría va a ser para los chicos, con el chocolate por el Día del Niño. Sí, sí, el próximo sábado, si Dios quiere, vamos a tener una gran cantidad, una multitud de chicos en nuestro complejo, que se les va a brindar este chocolate, se les va a dar algunos juguetitos, así que bueno, estamos trabajando sobre el Día del Niño, ¿no? Así que bueno, lo estamos haciendo de la mejor manera y para que esto realmente todo salga bien, ¿no? ¿A qué hora puede comenzar todo? A las 3 de la tarde sería, a las 3 de la tarde más o menos sería el inicio de la concentración de los chicos, de la 3 hasta, por supuesto, hasta que los chicos se vayan, lógicamente, pero vamos a tener ahí una serie de peloteros y algunos payasos, así que bueno, están todos invitados, todos los chicos en el día de ellos, ¿no?